Poder informar a la población sobre el tema del Banco de Sangre, que la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano ha visto conveniente poder mejorar el perfil de prácticamente cinco funcionarios para que con ello se pueda mejorar la calidad y la atención en este servicio. El Banco de Sangre no está cerrando sus puertas, está trabajando normalmente, como debe ser, que es parte de los diferentes servicios de salud y que atiende prácticamente a todo establecimiento de salud, sea público o privado, por lo tanto no ha cerrado sus puertas y todo continúa normalmente. El secretario ha visto por conveniente mejorar el perfil de las personas, de algunas personas, que son cinco, para poder tener mejor calidad de la atención en sus diferentes funciones. Son contratos que, como bien se dice, son contratos con cierto tiempo definido y a fin de mejorar esta calidad de atención se han considerado poder contar con mejores perfiles. Son diferentes servicios, son auxiliares algunos, tanto de recursos humanos, en la parte de sistemas de SUS, etc. Pero con ese mejoramiento del perfil se ha de mejorar lógicamente la actividad y producción de los mismos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.